Entre la rama de tu cuerpo, aquella noche una serpiente me mordió y su veneno me agudizó, del antiguo justo ante flores dolores aquella noche una serpiente me mordió Entre la rama de tu cuerpo, aquella noche una serpiente me mordió La serpiente me mordió Aquella noche una serpiente me mordió